Y sean bienvenidos guerreros a un nuevo video, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Tata Martino sorprende con convocatoria de dos antistas al tri El argentino busca seguir viendo futbolistas que pueda considerar para el conjunto azteca Con la intención de ver caras nuevas que puedan ser consideradas en un futuro para la selección mexicana El técnico Gerardo Martino lanzó una convocatoria en donde aparecen futbolistas jóvenes con los que trabajará durante la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol De parte de Santos Laguna, Gerardo Arteaga y Adrián Lozano fueron llamados por el Tata Por lo que ambos recibirán su primera oportunidad en la selección mayor en el proceso del técnico argentino A través de sus redes sociales, los guerreros anunciaron el llamado del bar de santistas En otra noticia, Santos no ha tenido rivales fáciles, dice Hugo Los dirigidos por Guillermo Almada desarrollaron sobre la cancha la táctica que se plantará frente a los rojiblancos Manteniendo el sello del equipo santista con presión constante a lo largo y ancho del campo A lo que se adaptó rápidamente el ecuatoriano Félix Torres Quien será titular en la defensa central santista ante la baja por suspensión del brasileño Mateus Doria El equipo líder de la Liga MX entrenará una vez más esta mañana y el sábado partirá con destino a Aguascalientes Para declararse listos de cara a su siguiente encuentro ¿Cree que Santos mantenga el invicto en la jornada 5? No es casualidad, sin embargo el espigado defensa central defiende los resultados obtenidos hasta el momento Por parte de los guerreros, argumentando que para nada han sido un flan los rivales con los que Santos se ha medido en la cancha No hay rival sencillo, Chivas le ganó a Tigres y no creo que se considere un rival sencillo a Tigres Juárez está haciendo un gran papel, Puebla el torneo pasado sumó muchos puntos y Kaze logró colocarse a la liguilla Creo que no hay rival sencillo entre ellos, también Atlas está de sublíder, eso habla de su calidad Nosotros no ponemos mucha atención en eso, pero no creo que hayan sido rivales tan sencillos como dicen o como parece Afirmó El nacido en Guadalajara y que debutó en la Liga MX aseguró que los albiverdes están satisfechos con la obtención de los puntos necesarios Para posicionarse como líderes del campeonato, aunque sabe que no pueden cometer errores si es que desean mantenerse en la cima La verdad es que nosotros estamos muy contentos por los resultados y si queremos que esto siga como hasta ahora Entonces tenemos que ganar ante Necaxa, esperamos a la mejor versión de ellos, al equipo que le metió 7 goles a Veracruz Verticales y esperando que no nos equivoquemos en la parte de atrás para ser contundentes Describió Titularidad Luego de que en el torneo de clausura 2019, Rodríguez no tuvo tanta participación con el equipo titular Siendo suplente de Hugo Martín Nervo El tapatío se ha ganado la confianza de Guillermo Almada y hoy es pieza importante para el once inicial de los guerreros Situación que tiene satisfecho al defensa Muy contento, me siento muy contento por la oportunidad Creo que ha estado haciendo las cosas lo suficientemente bien como para seguir por el camino de la titularidad Señaló el defensa que ha comenzado en cada uno de los cuatro partidos disputados por Santos hasta el momento Respecto al sudamericano Félix Torres, quien será su compañero en la saga durante el encuentro entre Necaxa Hugo Isat Rodríguez de la O expresó su confianza en que el nacido en Esmeraldas, Ecuador Pueda mostrar un buen rendimiento para mantener a Santos como la mejor defensiva del torneo Se va a resentir un poco la ausencia de Doria Pero Félix es un gran central, creo que va a hacer las cosas muy bien Tiene toda la capacidad y el nivel para seguir manteniendo los buenos resultados en la parte de atrás Dijo, descartó Hugo, que Santos pudiera experimentar algún tipo de presión extra al ser el líder del torneo Y estar considerado como favorito para vencer a los rayos La verdad es que no nos presiona, al contrario Es una motivación seguir a la parte alta Creo que ni yo ni mis compañeros estamos pensando en que estamos en la parte alta Simplemente vamos a jugar otro partido y vamos a intentar ganar ¡Gracias!